buenos días amigos aquí estamos de regreso aquí otra vez en la curvy gracias por ver nuestro vídeo gracias por ver el canal bienvenido al youtubero nicaragüense y vese este vídeo se trata de demostrarle a usted parte de la ciudad de houston compartir con usted mis aventuras de trabajo que ando a diario aquí por la ciudad voy a demostrar parte de los vídeos para que ustedes conozcan junto conmigo la ciudad de houston aquí se ve de todo por estos lados aquí está la parada de metro ahí hay una dry clean una lavandería para poner a lavar y vamos pasando otra vez aquí de regreso el car wash les demostré en el vídeo anterior aquí estamos en porque aquí aquí estamos amigos hay un dealer de autos de autos está bien viejísimo river oaks hetman river oaks chrysler dodge tiene muchos años de estar aquí muchísimos años allá más adelante es el área de river oaks es un área de alto nivel en el área de la ciudad aquí vamos nosotros vamos a buscar el frío para subirnos junto con ustedes vamos aquí viendo las imágenes que nos ofrece esta linda ciudad aunque se nos podemos apreciar mucho la ciudad donde vivimos pero con este trabajo que yo tengo y voy a compartir junto con ustedes van a poder en el privilegio de disfrutar de la ciudad de houston y ver muchas partes que hay gente que les asegura amigos que no conocen lo que ustedes van a conocer junto conmigo aquí en el canal del youtubero nicaragüense USA no sé si ustedes saben o han escuchado hablar de la iglesia lakewood church pues aquí se la puede mostrar aquí a la derecha pues aquí se la puede mostrar aquí a la derecha aquí vamos pasando ahí está mira esa es la famosa lakewood church está mira solo en la ciudad de houston usted solo lo ha visto con el youtubero nicaragüense USA t-mobile The Art Institute of Houston Allá este building que pueden apreciar allá Frente es el Transcold Tower Es uno de los buildings más altos que hay aquí en Houston Sesenta y cuatro pisos, sesenta y cinco pisos Se encuentra localizado en el área de Galería Un área muy comercial De alto nivel en la ciudad Muy visitada, muy congestionada Por eso mira, están construyendo Están haciendo ampliaciones del freeway Para poder soltar o que el tráfico esté mejor Allá está, mira, es el área de Galería Eso que pueden apreciar allá es el área de Galería Que les estoy mencionando Y vamos pasando Linda ciudad Houston, Texas Vengan, vengan a visitar Esta ciudad está muy linda Muchos lugares que ir a visitar Pueden ir a la playa, a la isla de Galveston Pueden ir a NASA La famosa NASA Donde mencionaron Hace muchos años cuando Volaron al espacio Y dijeron la famosa frase Houston, we have a problem Solo aquí en Houston Este es el zoológico Que pueden visitar Acuario Galveston también hay otro acuario No hay otro acuario Feliz Navidad Feliz Navidad a todos aquellos A todos De todo el mundo Suramérica, Centroamérica México Europa Les deseamos una Feliz Navidad Bueno amigos con esta imagen Nos despedimos de este video No se olviden de suscribirse al canal Dale like al video Tocar la campanita para nuevas notificaciones Compartir el video Suscribirse que es gratis Completamente gratis amigos No le cuesta nada suscribirse Con estas imágenes lindas Aquí de la ciudad de Houston Con el youtubero Micaragüense Usted podrá apreciar Todo esto Y que Dios los bendiga Hasta pronto Subtitulado Subtitulado Subtitulado